Hola amigos de Público Antadores, el Congreso de la República aprobó la solicitud que presentó Dina Bolorte para poder viajar al Brasil, donde podrá participar en la reunión de presidentes de Estado, parte del Tratado de Cooperación Amazónica que tendrá lugar en Brasil, convirtiéndose así en su primera salida oficial como mandataria. A favor, 32 en contra y 7 abstenciones. Ha habido previamente un debate que se prolongó por más de una hora y es que las bancadas de izquierda se opusieron tajantemente a este viaje de la presidenta porque señalaron sus argumentos que era inconstitucional, que una vez que ella pise, salga del país y de alguna manera señalaban que ella dejaba de ser presidenta de la República. También, por el lado de las bancadas de derecha, ellos están respaldando el viaje de la presidenta Dina Boluarte, señalando que es hora de que la jefa de Estado represente al Perú en estas actividades oficiales que convenientemente benefician a nuestro país, sobre todo que estamos en un proceso de reactivación económica. Pero también debemos indicar que en la bancada de renovación popular, bancada de derecha, ya habían adelantado que votarían en contra. Y de acuerdo a la votación, podemos señalar que la bancada de fuerza popular votó a favor de la autorizar el viaje de la presidenta Dina Boluarte. También observamos en pantalla que las bancadas de Alianza para el Progreso también votaron a favor, a excepción, como señalamos, de las bancadas de izquierda que estuvieron en contra. El viaje ya ha sido autorizado, acaba de aprobarse con los votos, no es cierto, nuestra demanda de inconstitucionalidad es contra la ley que la ha habilitado, que ha sido publicado. Más que para impedir, para que el Tribunal Constitucional determine si esta ley está o no, o es coherente con el artículo 115 de la Constitución. Claro, yo creo que ya ha pasado bastante tiempo de que la presidenta no ha podido representar al país, porque eso es lo que ella tiene que hacer en el exterior, sobre un tema además bastante importante. Este no es un tema menor, el Perú con una riqueza amazónica como la que tenemos necesita participar activamente de estos encuentros internacionales. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿Está bien esta aprobación de viaje o de repente tendría miras a quedarse en el Brasil? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima, Tupananchis Cama.